Una triple colisión con muerte Hierros retorcidos en Tiraque Serían siete heridos trasladados Eran un bus, un trailer y un particular Usted ve esas imágenes y realmente puede imaginarse lo peor Sí, triple colisión 4.30 de la mañana en esta carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz Cerca de Tiraque, cerca de Tiraque hay un fallecido y siete heridos El camión estrellado y los fielos sembrados, ¿no? ¿Qué tuvo falla mecánica si no pudo frenar? Tras haber perdido los frenos, este camión chocó contra esta peña Nosotros partimos a las seis de la mañana de Sacaba Pero esto dice que pasó a las cinco de la mañana aproximadamente ¿Es tu conocido? Es un amigo mío ¿Cómo se llamaba? Bernardino Mamani Flores Este camión perdió el control Estaba sin frenos y chocó contra otros dos vehículos motorizados Golpeó a uno que cayó en este abismo 150 metros de caída libre Afortunadamente los pasajeros de este motorizado se salvaron Pero hay un fallecido Lo que indicaron donde que está cargado en este camión, la nova Donde que es supuestamente que lo informa la policía Que ya no tenía freno o no sé si estaba mal el camión Pero resulta donde que ya tomó la velocidad Y así que él le empujó al otro lado Y al otro lado creo que una vaguneta está adentro ¿Me ha ido a los frenos? Sí, y él le impactó contra la peña Un trágico accidente el que se ha registrado Hay una persona fallecida Y se habla de siete heridos que fueron trasladados a centros médicos Queremos conocer cuál es la situación y el informe médico precisamente Luis Tapia nos tira el informe adelante Gracias, muy buenas tardes, Clínica Arrévalo Estamos en el municipio de Sacaba Hasta aquí han llegado los heridos de este aparatoso accidente En el kilómetro 38 de la carretera nueva hacia el viento del país Voy a conversar con el médico de guardia Para conocer cuál es su estado de salud De todos estos que han llegado a este lugar Doctor, muy buenas tardes ¿Cuál es el estado de salud de los pacientes que están internados acá? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy el doctor Jonathan Negarejo Médico encargado de los pacientes que le está revisando neurológicamente Bueno, tenemos aquí arriba, ¿no? Seis pacientes producen el accidente de trastro que se produjo esta mañana, ¿no? Tenemos cuatro señoritas, cuatro señoras Que han tenido lo que es un accidente Con un diagnóstico de TEC leve, ¿no? Luego tenemos a dos señores Un señor con fractura mandibular inferior Luego tenemos otro señor Con un diagnóstico de herida de scalp De más o menos 20 centímetros A nivel de lo que es toda la cabeza Y luego tenemos a otra señora Que tiene un hematoma frontovicular derecho, ¿no? Que le dificulta la visión Al momento los pacientes están en tratamiento Vigilancia neurológica según protocolos internacionales, ¿no? Están con analgésicos, antiinflamatorios Se les ha hecho los estudios correspondientes a cada paciente Se les trazan seguimiento Bajo tratamiento multidisciplinario por especialidades, ¿no? ¿Todos siguen estables, efectivamente? Al momento todos los pacientes están estables Se les está realizando el monitoreo continuo correspondiente a cada paciente Cuidados de enfermerías y también médico, ¿no? ¿Cuántos son los pacientes que están internados en este cliente? Tenemos actualmente seis aquí arriba y abajo tenemos dos pacientes más En parcería, nueve pacientes, ¿no? Todos ellos del vehículo NOA, ¿no es eso? Sí, evidentemente del vehículo NOA que el producto de la accidente que pasó esta mañana, ¿no? Excelente, yo agradezco al médico encargado entonces del tratamiento de estos pacientes Todos ellos se encuentran todavía delicados de salud Nos señala muy bien el médico, decía Están estables, un accidente muy aparatoso Que afortunadamente no tiene saldos muy graves Si hay una persona fallecida es el chofer del camión que perdió los frenos Y que causó todo este accidente Él ya está también, Ricardo, en el hospital Sus familiares ya están llegando a Cochabamba Y todos ellos están siendo tratados Así es, Luis, y eso da tranquilidad seguramente a las familias Estos siete pacientes que han sido trasladados a esta clínica Se encuentran estables Pese a lo que usted está viendo en imágenes Una triple colisión donde se ha involucrado A un vehículo particular, transporte público y también un camión Vamos a hacer una pausa en el día y ya regresamos con más